muy buenas a todos gente espero que se encuentren muy bien el día de hoy mi nombre es praiv y el día de hoy les traigo primer episodio de 7 days to die a la campartida nueva vamos a darle aquí voy a jugar en sobreviviente con un ciclo de 24 horas que va a ser de 90 minutos quiero que en el día corran la verdad pero en la noche y en el séptimo día cuando viene toda la horda si vamos a ponerla todo en pesadilla los suministros aéreos van a llegar cada tres días le aumente de 8 enemigos a 10 enemigos en la luna sangrienta obvio sin modo tramposo y quiero que también marque los los suministros aéreos en el mapa y supongo que dejarlo así igual empezar a ver cómo nos va en esta primera partida bueno listo ya estamos en en el mundo como primero vamos a hacer la las misiones de supervivencia básica progreso de misiones que es prácticamente construir un un saco de dormir son bastantes fáciles las misiones básicas al principio pero sin embargo vamos a hacerlas aquí rapidito el saco de dormir coger un poco más de fibra vegetal y voy buscando para ir adelantando las misiones así podemos llegar ya a la última misión que nos dice dónde está el vendedor un poquito de madera para ahorita hacernos la hacha y el garrote a ver coloca el saco de dormir colocarlo donde sea su importa la verdad que necesitamos una piedra más donde va a haber una piedra piedras son difíciles de ver en este bioma y no son es una piedra y si esto es una piedra perfecto un hacha de piedra aquí rápido esto voy a ponerlo acá esto lo voy a poner en el uno se lo voy a dejar acá adentro esto también esto también y esto también fabricamos una camisa y unos pantalones acá rapidito en lo que pelo este árbol acá rapidito y listo también quiero como picar acá una piedra donde una piedra esas grandes a esta estas piedras para tener un poco de piedras y hacernos unas flechas de piedra entonces nos ponemos la camisa digo los pantalones y la camisa eso ya completamos la misión la siguiente es hacernos un garrote facilito facilito y aquí está el arco entonces hacemos el arco y siete flechas con eso nos llega poner esto acá y el arco acá seguir picando esta piedra bueno la siguiente es hacer un frame nada básicamente hacer es un cuadro y mejorarlo a madera muy muy fácil lo que necesitamos es saber dónde está el vendedor y a mí me gusta crear la base un poco cerca del vendedor bueno la siguiente es una fogata colocar la fogata y yo siempre la pongo y ya tenemos el vendedor y muy cerca la verdad tuve bastante suerte está a 200 metros está justo hacia allá bueno vamos a ver esto esto es muy bueno picarlo porque saca miel y la miel a veces los zombies le pegan a uno y contraemos una infección y ya con la miel nos quita la infección espero que me salga una miel si ahí salió miel nice vamos al vendedor lo desbloqueamos y voy a ver dónde voy a a comenzar a lootear y todo por aquí vi un nido ush se me lajea un poquito que está cargando todos los mapas todas las casas y las y los buildings a ver qué hay acá las semillas pegamento este buzón que hay papel más debería aprovechar y voy a lootear esta casa y una vez a ver si puedo uy carajo un maldito perro ni lo vi no puedo creerlo que me apareció un perro en toda la cara a ver acá le hacemos la lo baiteamos un poquito carajo dios mio pero como me apareció un perro ahí de la nada me voy a morir literal me voy a morir increíble eso no me la esperaba yo para nada bueno estamos a 500 metros no estamos tan lejos ay dios mio no puedo creer que me apareció un perro ahí en la cara en fin bueno mientras tanto vamos looteando estos nidos y acá hay otro nido y conseguir un poquito de plumas para hacernos más flechas a ver estamos a 400 metros bueno menos mal no no hice spawn muy lejos a ver a ver a dónde está el perro ahí está ahí está el perro será que sí si le meto un hit así en sneaky será que lo puedo matar vamos a probar a ver a ver a dónde está el perro ahí está quédate quietico o sea que no se va a pegar en toda la cabeza más bien vamos a ver por acá a ver si le veo la cabecita por aquí y aquí le veo la cabecita no no mal no murió me voy me voy me voy me voy jajaja ay no me vayas a volver a morir voy a meter a la calabaza el el vendedor abrimos y cerramos ahí por ahí veo que se está pegando aquí está mátalo así y a ver si puedo subirme en el tejado ¿cómo me hago para subir? ah por acá y desde ahí voy a matarlo desde acá arriba tenemos 5 flechas a ver a ver por acá por acá me caí cierra 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 ahí como que le estoy pegando ahí la cabecita y como que si le estoy pegando vamos a darle flechas arriba más bien no es que si dios mio que malo soy me volví a caer bueno creo que también escucho unos zombies bueno los zombies son mucho más fáciles de matar porque no corren como los perros vamos a ver dos flechas una flecha listo bastante pesadito este perro pelarlo eso sí y ya tengo para el pincho cuchillo de hueso cuatro, tres, dos, uno si uno lo pela con un cuchillo bueno, ahorita ya con esto creo que uno obtiene más cosas por ahí hay un zombie por ahí hay un zombie ¿dónde está? oh, aquí está matar este rapidito facilito los zombies son fáciles que no corren como los perros listo bueno bueno, entonces vamos a seguir looteando esa casa y... a un conejo a ver si lo puedo matar la verdad no creo no voy a alcanzar no voy a alcanzar no, 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 no ya no alcanzo entonces entonces ¿cuál era la casa que yo quería lootear? mira esa bueno ¿qué hay aquí? basura nada un huevo y seis plumas me sirven vamos a ver qué hay por aquí adentro voy a entrar por aquí ahí está oh, acá hay una gorda de estas bueno voy a matar estas rapidito yo creo que ya casi se va a morir unos cuantos hits más así, súper facilito como no corren listo, moré listo si me dañara el mazo vamos a arreglarlo haces esto también reparemoslo aquí tenemos otro arrotes está como muy malito voy a ver si me construyo el ma... uy la verdad no me esperaba que correran en la mañana pero bueno vamos a ver qué hay por aquí cafetera tarros de cristal vacíos latas más latas ¿eso qué es? pólvora de nitrato parrilla una olla a ver qué hay acá una llave inglesa qué hay acá aquí no hay nada por aquí qué hay aquí deben haber zombies a ver qué hay por aquí qué hay acá las botas a ver acá hay un zombie no una maleta con agua vamos a ver acá detrás de esto una bolsa con armas y me dieron un mazo de piedra un trabuco y un cuchillo de hueso genial va esto me voy a poner esto me voy a poner vestir esto ese casco este mazo lo voy a reemplazar el trabuco lo voy a poner acá y las balas me las llevo a ver qué hay por aquí agua turbia que hay acá otra lata y registrar bañera llena a ver esos sesos que hay por ahí carne podrida y cartuchos de bala bien 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 no estuvo mal ya tenemos un buen mazo es más lo voy a reparar está como roto eso necesito una tubería para poder repararlo ok quiero venderle algo al vendedor mmm de pronto la gorra nada más pero si me gustaría como un sitio en donde guardar las cosas y comenzar a a ver vamos a ver el mapa oh necesito es que me de una misión vamos a ver a recoger unos trabajos puedo ver tu inventario bueno vendamosle esto mmm que más le puedo vender es que básicamente el resto de las cosas las necesito pero no tengo ya como peso o sea ya tengo como la penalización por tener estos huecos con cosas pero voy a ver si puedo sacar así y no ir como tan cargado es que voy a venderle el plomo este y esto como para quitar peso y estos cartuchos no puedo vendérselo bueno vámonos así ah el trabajo están bastante cerca creo que voy a recoger el más cerca suministros enterrados eliminan los zombies bueno entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a encontrar un lugar donde guarde mis cosas puede ser ese lugar no sé escucho algo o ahí hay una un zombie si este mismo lugar acá donde me morí a ver hago acá un cofre aquí justo al ladito del vendedor me parece bien acá tenemos un buen campo abierto me gusta voy a poner voy a poner ahí el cofre ahí la cama esto me lo llevo me lo llevo todo está reparado y listo bueno vámonos a hacer esa misión y a ver cómo nos va a ver esta zombie uff buenísimo el mazo mazo está bueno un poco lento eso sí un poco lento pero está está como mejorcito que el garrote uy hay un venado creo que me vio sí me vio voy a intentar cazarlos si ahí se quedó parado a ver si desde acá puedo pegarle no creo pero vamos a intentarlo oh le pegué pero no lo mate vamos a ver para dónde va sigue caminando sigue caminando corriendo sigue corriendo sigue 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 corriendo por allá se ve al fondo ahí está al lado del carro como que paró ahí si hay como que se bujeó un poquito ahí está creo que ahí paró no sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo y aquí ya se paró vamos a ver a pegarle acá otro hit tal vez le pegue no sé si tenga un no fallé a ver otra vez ahí la cabecita excelente a ver a ver con dos flechazos bien ya tenemos carnecita para comer que hay en este carro una pala de piedra basura voy a destruirla más bien y que me dé esa piedra para poder reparar el mazo más bien de booby trap un sitio para adultos uy acá hay dos niños junticos excelente un zombie vamos a matarlo después se está molestando a ver ahí en toda la cabecita en el suelo los mando uno en el suelo rapidito con este mazo un hit más otro listo creo que escuché por ahí otro dejémoslo ahí no lo molestemos y sigamos ya hay una zombie encima de esa basura y excelente eso sí me quedo sin estamina muy rápido con el mazo tenemos que aumentar las mi stamina para que pueda tener más hits estamos a 100 metros 7 6 5 en huri huris ah bueno qué es esto activa el punto vamos a activar y despeja la zona ok esto es matar zombies vamos a ver qué tenemos en este bus para nos den algo bueno nah basura hay un zombie estos son duros estos zombies son duros y tienen como un nuevo modelo se ven más o sea da un poco más de miedo bueno creo que todos ya tienen un nuevo modelo la mayoría bueno entramos a ver desbloquear este está aquí quietico vamos a darle uno bien en toda la cabecita ahí en toda esa calva y otro vayé uish está como bravo se vino corriendo a ver y facilito entramos que hay aquí crush regeneración de la resistencia 15% y más velocidad en marcha y sumo de yuca una zombie ahí dos zombies está como esta vieja está corriendo a ver este tipo no me gusta estarme como acá muy encerrado sin tener sitio a donde escapar uy está como corriendo bueno ya la mate pero sí 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 como que se enfurecen cuando uno les pega mucho pues el mazo está buenísimo la verdad a ver qué hay por aquí y tenemos agua hervida por ahí escucho otro zombie en la nevera nada a ver acá arriba comida a ver acá hierro esta cafetera café aquí aquí una lata de atún y aquí no hay nada bravos la puerta está cerrada aquí no hay zombies y para subir a ver qué hay por acá esteroides dice capacidad de carga más 50 velocidad de marcha 10 y agua menos 30 duración 10 minutos una tablilla baño comercial tenemos agua turbia ok entonces nos vamos para arriba a ver sube a ver qué hay por acá y voy a reparar el mazo uy qué pasó aquí como una emboscada no sé no me gusta estar así en sitios encerrados me gusta estar así en sitios encerrados no tengo estamina y me pego justo porque no tenía estamina a ver creo que voy a usar esto no tengo balas me morí me morí me morí no puede ser casi me muero ahí solo simplemente porque esto no lo tenía cargado voy a comer para regenerar vida esta de lata de atún también y tomémonos un zumito de yuco acá bien rico a ver qué hay por acá hay más comida ah qué es esto mazorca de maíz no mazorca pues ok basura lata de comida para perros y ya aunque no hay nada más no que hay acá hago más comida latas más latas uy acá hay una maleta escondidita a ver pues ya supongo que no hay nada más no pues voy a darle como una registrada así rapidita pero básicamente acá veníamos a ir a matar zombies bueno me devuelvo entregamos la misión y pues recogemos otra a ver cuánto tenemos uff ya casi estamos llenos pero aún así no tengo nada para para venderle me gustaría guardarme todo esto oh sabes que me voy a ir a lutear otra y me voy a poner esos esteroides para así tener más carga y más velocidad de movimiento sí y ya sé a qué sitio voy a entrar todos sabemos a qué sitio vamos a entrar no el carro latón mmm interesante uy eso qué un hueco ahí y ahí hay una lady pero está como partida por la mitad está oscuro 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 esto acá y raro que no vea ningún zombie o vea hay uno oh buenísimo ese mazo ahí dos hits y esto acá está encerrado cuánto esto unos siete mil de vida y esto dos mil quinientos mmm acá hay una enfermera facilito con este mazo yuca y agua un té rojo creo que se llamaba ese a ver aquí hay acá uy una receta del té vara de oro usar a ver qué hay por acá más agua y otro té rojo bueno a ver pues nos metemos acá no aquí adentro uff acá hay un hueco a ver qué hay en estos sanitarios nada y acá nada y acá uff tenemos a un motorista acá y la verdad no no me gusta mucho este sitio Fuck Si ve Esta es la razón por la que no se deben Entrar a estos sitios Si yo sabía Que no me gustaba este sitio En fin Pues Obvio voy a devolverme A ese sitio y Y voy por mis cosas Por acá escucho un zombie Si por ahí hay uno Pero primero vamos a entregar la misión Y sacamos otra misión por allá cerquita A ver que nos dio Modificador de cabeza Ponderada Dice una modificación para todas las armas Cuerpo a cuerpo y herramientas Agrega la posibilidad de aturdir y ralentizar a las víctimas Uy muy buena Muy buena Algún otro trabajito Suministros enterrados Vamos a hacer este Listo Recogemos las cosas Ah quiero ponerle ese modificador A ver Modificador Esto Aquí Completar Listo A ver Si siguen por aquí Si ahí sigue todavía este tipo Vámonos 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 Agáchate Sube Pues claro Ahí de razón No ahí porque tocaba agacharse De razón me quedé Yo ahí como estancado Si no me gustan estos sitios Encerrados con estos zombies Es precisamente por Carajo Otra vez me fui ahí En ese hueco A ver señor Puede usted Y está corriendo Muere A ver usted Que si está como duro A ver ahí la cabecita La cabecita Eso Uy usted dio más experiencia Si de razón Porque es que estaba pesado Ese zombie A ver Y hay otros por allá Golpeando A ver Pero están golpeando acá O que están golpeando Ah pero esto va a dar a la calle Venga yo le ayudo A abrir la puerta pues A ver ábrela Bien Te recibo con un golpetazo En la cabeza Al suelo Y A tu casa A ver Pues por aquí no veo Nada de loot Aquí nada Aquí nada Aquí veo son estos Que Voy a pelar todo esto Y Esta señora está muerta también Vamos a pelar esto también Y Voy a registrar Cofre reforzado Que hay acá Uy Aquí tenemos Dos trabucos Un arco primitivo Nivel 2 Esto lo voy a deshacer Esto es un casco de chatarra Lo voy a vender Balas Armaduras Y todo eso me lo llevo Vamos a ver Que hay por acá Si ahorita me va a meter Los esteroides Y No mentiras Voy a ir a desenterrar eso Para así Tener todos los esteroides O sea Desenterro eso Me tomo los esteroides Y ahí me voy Para el vendedor Y Llegó todo esto Que hay para acá Munición Supongo Sí Munición de trabucos Y flechas de hierro Bien Ok Aquí está Y lo malo es que Están Aquí en concreto Imagínate que esté por allá El cofre O sea Se le viene en el centro Y ojalá Luego consiga rápido El cofre Oh perfecto Ahí está Súper Uy no espera La embarré Al leer esta receta Sabrás como elaborar Este objeto La embarré Porque ahorita salen zombies Y como voy a salir yo de aquí Ok A ver Estructura Rápido Eh No sé Me morí Quiero que pongas esto acá Shit Me morí Definitivamente me morí Ok no Me morí Eh Vamos para allá ¿Qué vamos a hacer? Dios mío A ver Vamos a excavar por allá Voy a hacer otra salida Acá Voy a poner esto Voy a poner esto acá A ver Es que me estoy poniendo Un poquito nervioso Ok Necesito ir a otro sitio Excavar más por allá Lo bueno es que tengo el trauco Con el trauco Podemos hacer algo Pero será que solo es un zombie Si solo es uno Podríamos darle un escopetazo Con esto A ver Vamos a cargar de balas con este A ver No tengo más piedra Ah shit ¿Qué voy a hacer? A ver ¿Será que la puedo pegar acá? Me está poniendo muy nervioso este zombie Me está poniendo muy nervioso este zombie La verdad Tengo miedo Es que no quiero Pegarle con el trauco Si no llamo a otros zombies Listo Logré matar Uy Ahora podemos hacer una escalera Ok Ah bueno Solo era un zombie La verdad Tuve miedo ahí Tuve bastante miedo Porque Porque había excavado Hacia abajo Y yo pensé Que se iba a caer Ese zombie Y me iba a volver a matar Ok Tengo cuatro minutos De esteroides Vamos a ver Si podemos matar A este conejo Si Tenemos carnecita Uff Bueno Continuemos Bueno Vamos a ver Que nos da El vendedor Con Con la misión Esta que Acabamos de completar Ah Vendajes Modificador Modificador de escopeta Me voy por los vendajes Definitivamente A ver Puedo ver tu inventario Vendele Esto por favor Uno de estos trabucos Este otro Esto Y Yo creo que Nada más Cerramos acá Y Listo Nos vamos Nos vamos Para aquí Bueno Espero que se hayan divertido En este primer episodio Déjame en los comentarios Si te gusto O si tienes algún consejo Para mi Sobre Esta nueva aventura Que tenemos En Seven Days to Die Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Vamos a ver